Yo solo quiero estar ahí, en ese cajón, en el millón, en el que no esté aquí, solo quiero eso, mi amor, yo solo quiero eso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Esto es mucho agradecimiento con todos ustedes que de niño empezaron a apoyar a una persona increíble que se pasó toda su vida trabajando para que su familia, incluyéndome a mí, que soy su sobrino mayor, no pasáramos necesidades. La persona cuyo ser o don de gente sobrepasaba el umbral de humildad y sencillez que jamás en mi vida he visto en ninguna persona o artista. Ustedes pueden coger a todos los artistas y meterlos en un camión y no juntan la mitad de la humildad que tenía Omar Gélez en su corazón. A la vieja Hilda, ni qué decirle, solo le puedo, lo puedo metaforizar diciendo que tal vez a Omar le hubiera dolido tanto la muerte de su madre que él preferió irse primero. A sus hermanos decirles que los amo mucho que estoy inmensamente agradecido con todos y que me toca ponerme al frente en este momento de la familia por llevar el escudo de ser el más fuerte, aunque estoy vuelto nada. A mi mamá que lo terminó de criar, que me perdone si Omar la quiso más que yo. A Omar, que lo amo como nunca, ni a mis hijas, ni a mi mujer, ni a nadie. A Omar, que lo amo como nunca, ni a nadie. Muchas gracias a todos.